vamos ahora si les parece bien vamos a hacer un servicio más vamos a hacer el de repositorio bien que me parece más interesante lo otro también vamos a moquear esto vamos a hacer repositorio vamos a hacer acá vamos a hacer un repository.ts ya lo tenemos y ahora de vuelta qué tenemos que hacer acá bueno tenemos que uno crear de vuelta lo que serían nuestros adaptadores por lo cual tenemos que crear también nuestros puertos que no tenemos nada y acá quiero hacer como una cosita más un cambiecito nuestro repositor a su vez se va a conectar con otra cosa pero lo que sería para nosotros por ejemplo una librería ¿para qué? para hacer monitoreo ahora van a ver qué es lo que pasa justamente con lo que venimos diciendo de que si yo hago un login y por ejemplo esto no anda su servicio el servicio de repo es el que se va a encargar de ver si esto funciona o no ¿bien? ¿qué quiero decir con esto? si yo quiero obtener un usuario y lo hago de este repositorio que no se encuentre el usuario y pete como decimos acá en España es cosa de ese servicio el servicio mismo va a controlar que exista o no ese usuario yo solamente lo pido ya sabiendo que todo ir bien por así decirlo ¿bien? después podemos cachar ese error y devolver algo distinto pero vamos más a lo puntual entonces vamos a empezar con eso nosotros ya sabemos que nuestro repositorio por ejemplo va a tener vamos con los drivers ¿si? este driver que nosotros vamos a escribir aquí dentro va a ser el que nosotros vamos a utilizar luego para comunicarlo con por ejemplo aquí el repoquerier ¿si? cuando sea real y no sea un stab ¿ok? un adaptador que se comunica con otro adaptador como dijimos nunca vamos a hacer hexágono que se comunica directamente con hexágono o adaptador que se comunica directamente con hexágono es adapter con adapter no hagan cosas chanchas por favor muchas gracias esto ha sido un mensaje de no entonces ahora vamos a agarrar vamos a nuestros portines y vamos a crear el primero ¿qué hace esto? ¿si? ¿qué magia hace esto? bueno vamos a hacer uno más normal ¿si? a ver qué les parece for managing user ¿si? así simple for managing user repo ¿no? una cosa así a ver o for managing user me parecería sí punto ts a ver por las dudas ¿cómo lo teníamos? sí 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 porque esto es más por otro lado ¿eh? for repo for managing users y acá vamos a escribir ahora sí nuestra export interface for viste copilot no confía en copilot tanto managing user bien acá lo tenemos y acá tenemos el get user y el create user que prácticamente son los dos métodos que 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 tenemos en vamos de vuelta en nuestro login bien get user y acá en el register tenemos tanto el create y ya está bien perfecto entonces vamos a tenerlos acá ahí lo tenemos escritos y acá viene una pregunta se viene una poll para ustedes así nomás esto está bien lo que voy a hacer esto está bien lo que hice ¿qué me dicen ustedes? fíjense lo que hace eh tuki lo saca acá de repositorio y justo hay un user ¿esto está bien? ¿cuál es la otra forma de hacerlo? qué preguntita y respondo en 3 2 1 sí está perfecto ¿sí? ¿por qué está bien? porque acá el problema sería que nosotros estemos importando user pero no del user de repositorio sino importarlo de ¿dónde? del dashboard API esto que acá parece que funciona está horrible está horrible de en serio ¿sí? está muy feo ¿por qué está feo? porque no se tienen que mezclar los tipados ¿bien? el único lugar donde se puede mezclar un tipado es un adaptador porque de un adaptador tenemos que comunicarnos a otro pero nunca nunca tenemos que mezclar lo que es el dominio de uno con el dominio del otro ¿se entiende? claro ejemplo el user de nuestro dashboard API si se fijan el normal el user normal no tiene ID ¿por qué? porque no existe el que venga un ID es del repositorio por eso esto yo lo llamo dedicated user que ya es nuestro user pero una vez que ya pasamos por todos los servicios obteniendo todos los recursos ¿sí? si acá lo tuviésemos sería raro ¿bien? porque hasta que yo no creo el usuario o hasta que yo no obtengo el usuario del repositorio yo no tengo ID así que ojito lo que vamos a hacer entonces ahora es vamos a agarrar tenemos acá si ya el user correcto que estamos sacando ¿bien? de nuestro dominio interno del repositorio ahí lo tenemos y ahora vamos a crear nuestros dribbles y nuestro dribbles va a ser el de monitoreo el que hablamos hace un ratito entonces for monitoring ¿sí? punto ts acá vamos a poner export interface logger Samu ya sé que te gusta ese nombre así que ahí lo tenés y acá vamos a poner log ¿sí? ya está y esto vamos a poner que recibe un evento y recibe un message y no devuelve nada sí la verdad no quiero devolver nada ya está lo mando y ya está listo vamos a crear nuestros barrels ahí lo tenemos creamos el barrel acá ya lo tenemos listo y ahora sí vamos a nuestro repository es tan simple como decir export class repository esto va a implementar nuestro driver ¿sí? como ya lo dijimos for managing user y ahora acá vamos a tener en nuestro constructor ¿qué cosa? nuestro logger ¿sí? que viene de for monitoring a ver a ver me falta acá la palabra private read only only n n ahí está read on ya ya ahí está madre mía que tengo los dedos mantequilla y ahora sí y esto era for monitoring ¿no? dijimos a ver ah logger lo pusimos espera esto es for monitoring ahí está y este es el log perfecto guardamos ahora sí venimos acá y ahora está el logger que le gusta al SAMU for monitoring listo ¿para qué hacemos todo esto? de vuelta estamos implementando perdón el puerto para justamente controlar que cumplamos con todo lo que se necesita con qué limitaciones vamos a poder acceder a nuestro hexágono bien acá dijimos que esto tiene que implementar un get user y create user y acá no lo está haciendo bien justamente lo que nos está retando y acá esto es para ver qué servicios vamos a utilizar entonces ahora ya lo tenemos todo bien ahí está lo que vamos a hacer es empezar a usarlo primero tenemos el get user esto es mucho más rápido es directamente a ver vamos a introducir un poquitito más de complejidad vamos acá a poner por ejemplo una propiedad privada que se va a llamar user list si les parece bien que es un arreglo de users Tuki vamos a simularlo ¿sí? esto como que tiene un poquito más de chichi limonada acá nuevamente vamos ahora a retornar directamente esto esto vamos a hacer así mejor const user es igual a vamos a encontrar a ver si existe y si no existe miren esto tiramos un error acá estamos manejándolo ¿sí? ahí lo tenemos luego acá también vamos a poner el logger vamos a utilizar nuestro logger esto era thislogger.log y acá vamos a poner nombre del método get user si les parece bien user not found espectacular estamos haciendo uso de los recursos estamos agarrando y controlando realmente ahora si esto funciona porque este es como ya no hay más nada atrás no hay otra cosa a la cual preguntarle acá llegamos ya ¿bien? a la información y ahora sí retornamos el usuario y se terminó así de simple ¿bien? siguiente vamos con el create user es muy parecido pero ahora vamos a que uno vamos a agarrar y vamos a introducir este usuario dentro de aquí pero no es tan fácil ¿sí? no es tan fácil porque tiene que tener un ID ya lo saben entonces vamos a agarrar esas cositas y aparte tenemos que controlar ¿qué cosa? que no sea este user uno que ya existe entonces vamos a agarrar y hacer vamos const user found o user exists y agarra lo busca en la lista si llega a existir logea bien create user el usuario ya existe fantástico y tira el error después venimos acá creamos el nuevo usuario el ID es lo que ya teníamos más uno espectacular va con detuti esto ¿sí? y ¿qué más? y ahí ahora una vez que ya lo tenemos Tuki el password no va bien eso sí que no se le mete todo el usuario se le mete el ID perfecto y se lo putgea a ver ¿qué nos estaría faltando? a ver ¿qué nos dice? el ID name y email ok 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 si esto es un número hay que transformarlo en un string no pasa nada string Tuki Tuki ya está ya está y listo gente ya lo tenemos ya está el create user fácil ¿no? simplísimo bien sí ya está bueno le tendríamos que pasar el password ahora que lo estoy viendo hashado obviamente acá sería un proceso de hashing que es para ofuscarlo bien que no se pueda obtener vamos a hacerlo así súper simple por ahora por lo cual miren cambia nuestro user hay que agregar un password y vamos a poner que es obligatorio a ver qué pasa perfecto bien ya está bien ¿qué más faltaría? a ver ah me falta esto listo y ya lo tenemos ya está repository entonces ahora lo único que vamos a hacer es agarrar y vamos a crear lo que nos falta que es prácticamente el composition root bien otra vez ahora vamos a probar que funcione tuki ahí lo tenemos export composition mock otra vez esto es igual a perdón un método const ahora sí y acá empezamos a hacer lo mismo que siempre si quiero agarrar y crear mi repositorio lo primero que voy a hacer es un repository mock esto es igual a new repository vamos a importarlo y van a ver que me va a tirar que necesito más cosas que lo que pasa acá que es el monitoreo entonces const monitor stop es igual a new monitor y esto es eh deja de pensar ah que me falta el adapter no hice el adapter del monitoring feo lo mío acá lo vamos a hacer clic derecho esto es si era for monitoring es monitor o logger si lo quieren llamar acá como quieran eh stab.ts eh perdón barra adapter.ts esperen que lo hago bien ahora y ahora sí export class eh logger stab adapter implementa eh for monitoring ahí lo tenemos y perfecto y acá lo que vamos a hacer es esto hace espera esto está horrible tuqui esto tiene que tener eh una propiedad que es log y que recibe esto entonces vamos a hacer eso ahí estoy atento al chat eh no se preocupen entonces ahora vamos a sacar esto hacemos así y acá es console.log de eso y se termina nada más ni nada menos listo vamos acá a crear el barrel y lo tenemos guardadillo y acá vamos a crear nuestro adapter para el for managing user ¿sí? y ya hemos terminado y esto es manager eh user manager manager proxy .ts export class ah no me ayudas copilot ah la miércoles que me ayudó espectacular tush bien eh no es todo esto igual está 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 fumado esto esto es solamente ven ven lo que les digo hay que tener cuidado con esto hay que tener mucho cuidado con el copilot porque se hace unas fumadas horrible no me gustó nada al final horrible only repository acá implementamos el repository ya está y ahora acá importamos el for managing user perfecto y ahora sí acá hacemos el get user que esto es return de repository get user y acá lo mismo con create user esperen ahí ahí va y esto es create user y esto acá es user password ahí va déjenme que importo los tipos y se terminó perfecto ahora sí creamos el barrel y guardamos bien ahí va entonces cada parecer de vuelta a mi perra mis perros gorda más es el favor de sacarme los perros hola chiquitos cómo andan ahora un ratito se los muestro gente venga vamos están atacando casi listo listo entonces ya lo tenemos listo ahora vamos a agarrar ya tenemos todo y hacemos nuestro composition y se terminó no hay muchas más cosas que hacer entonces esto ya sabemos lo que es esto es el ¿cómo lo llamamos? el logger stab bien no es otra cosa tuki lo importamos y ya está se terminó este lo metemos acá adentro y ya tenemos nuestro repositorio y ahora vamos a hacer lo último de todo const esto es for managing user entonces user manager proxy y esto es igual a new user manager proxy esperen un segundo esto es minúscula lo importamos a ver si me lo permite ah ya está está importadísimo y listo lo retornamos y terminamos gente justo ese no este ya está quieren que vea si funciona o no funciona es todo lo que nos falta vamos de vuelta vamos a hacer como hicimos no sé si se acuerdan a mí me gusta hacer esto así rapidito parece esto lo dejamos andando ¿no? que es venir acá y hacer uno como una mini implementación ¿no? entonces por ejemplo si yo quiero que esto funcione yo me pararía en el composition root primero de todo obtendría esto del composition mock y después haría como una pequeña implementación bien esto sería el primero era get user por ejemplo se pasa un mail y ya está no hay nada más ni nada menos ahí está vamos a ver si eso existe y después vamos a tener el create re user ¿no? entonces va a pasarlo primero y vamos a probar algo muy interesante este va a fallar porque no hay nada todavía no hay un arreglo adentro perdón hay un arreglo está vacío este get user no existe vamos a agregarlo vamos a ponerle ¿ven? esto ya tiene implementación un poquitito más real entonces ahora sí podemos hacer cosas raras vamos a ponerle samu arroba gmail.com ¿sí? ahí lo tenemos entonces vamos a agarrar acá este es mi register se va a llamar samuelcito y este es el mail tuqui samu arroba gmail.com y este es el mock ahí está a ver a ver qué me falta qué más tuki tuki bien ven ahora con el tipado nos estamos dando cuenta de más cosas estamos tratando de crear un user y qué es lo que pasa me está pidiendo que tenga un id me está pidiendo que tenga password y esas son cosas que no tenemos si estoy creando un usuario de golpe digamos lo que sí puedo llegar a tener y eso es verdad es el tema del password porque eso es algo que le pasamos desde el front pero no tenemos id ahí no tenemos id entonces qué vamos a hacer vamos a agarrar vamos a hacer las cosas bien porque hay diferentes formas de hacer esto una buena y una mala vamos a hacerlo bien y sería agarrar ir a nuestro esquema ahí lo tenemos ir a user y vamos a crear otro export y vamos a poner a ver si les parece bien sí type repo user que ya una vez que se obtiene el usuario que sería todo lo que tiene user más lo otro entonces vamos a hacer así esto es interface repo user extends user y a esto le va a agregar un id string ya está se terminó y ahora sí vamos a modificar un poquitito nuestros tipados entonces for managing user va a devolver qué cosa esto ya tiene name email y password no ahora devuelve todo junto tiene todo tuqui y create user también sí devuelve todo entonces ahora repository tenemos estos problemitas porque ahora tiene que devolver repo user tengo un repo user vamos a actualizarlo y qué nos falta a ver a ver a ver esto se tiene de acá se sucede nuestro logueado si no devolvo el user ok esto es un repo user exactamente y ahora sí ya lo tenemos arreglado sí pero está feo sí eso está feo también sí por eso les digo yo lo que estoy haciendo acá en mi repository es hacer una implementación ficticia con una lista de usuarios ficticia la realidad del asunto es que directamente por ejemplo si utilizamos Dynamo sería ingresar un elemento más en Dynamo y ya está entonces el id lo hace solo bien yo no tengo que andar pensando ese tipo de cosas no pasa nada hay estrategias también para el tema del id y demás pero bueno esto es solamente para hacerlo rapidinho ¿sí? entonces ahora ya lo tenemos no tenemos que tocar más nada los adaptadores creo que van a morir bien ahí está el tema esto es lo bueno del tipado ven me está corrigiendo en todos los lugares que lo haga bien eso está fantástico y ya lo tenemos ahora sí vamos a Composition Root y ahora esto funciona bien ya la está y ahora vamos a hacer que esto no anda este va a fallar pero el segundo si va a andar ok vamos a agarrar copiamos todo clic derecho RunCode y miren bumba a ver denme un segundito ok un segundito más tengo que instalarme algo es nada más ni nada menos vamos a hacer un npm g y tsnode creo que era a ver no tsnode no era sí ah ¿cómo lo escribí? a ver tsn sí lo escribí bien ah i no npm i acá ahora ya está a ver no un command tsnode a ver denme un segundito que lo busco rápidamente no es por un tema de que lo estoy tirando para ejecutar un servidor estoy solamente tratando de instalar Tyscript nada más nada más ni nada menos que eso es para correr el code runner que es una extensión que yo utilizo para este tipo de cosas y como no lo tengo instalado tira barro nada más ni nada menos listo entonces ahora sí si yo vengo acá clic derecho RunCode debería de funcionar a ver a no file extension ts que raro eso está raro che porque el otro día funciona no sé si se acuerdan o tengo algo mal hecho madre mía es cero acoplamiento eh cero acoplamiento esto es cero acoplamiento ahora te voy a explicar por qué bueno no pasa nada no me estaría funcionando che la pucha bueno hacemos test si le parece mejor todavía hacemos un testito un test en serio y ya está de paso voy a borrar esto que ya habíamos hecho y miren esperen bien nos faltaría que eso es verdad esto es verdad en el authenticated user a ver esto devuelve ID esto está perfecto a ver en qué lugar me está diciendo que me falta el ID new user a ver new user es de tipo user ok y tipo user es email y coso ok 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 ya sé lo que pasó que ha usado que ha pasado que esto si este for repo querying utiliza lo que habíamos dicho acá repo user y repo user acá le está faltando el ID no sé por qué pero le está faltando el ID ahora lo arreglamos ah miren lo que me hizo user a repo user mentira repo user no me hagas cosas raras bien no me hagas cosas raras ahora debería andar ID y este es el único lugar como dijimos de los adaptadores que tiene que poder utilizar otros tipos porque estamos mezclándolo ahora sí estamos mezclándolo miren ahora tenemos justamente los tests que ya nos están indicando que hay cositas que están mal como lo ven acá bien ahí lo tenemos entonces vamos a ver por qué repo query stop esto devuelve repo user miren repo user esto está mal otra vez esto es directamente repo user y se terminó ya está ahora nos está corrigiendo mirá te falta password perfecto vamos a ponerle si les parece password ya está listo ya está vamos a actualizar nuestros tests porque esto no va a funcionar esa es la idea del test también que no funcione ¿verdad? a ver si le pego si le pego si le pego le pegué bien entonces yo por ejemplo ahora si yo me voy de vuelta al powershell acá y trato de ejecutar el test vamos a ver si este cambio que hicimos funciona van a ver que tiró errores y es porque falla le falta el password no es otra cosa vamos a agregárselo aquí bien esto es controlado esto no lo hagan normalmente la idea es primero escribir el test saber que funciona y demás nada más ni nada menos a ver ok vale vale tenemos el siguiente error ojito con esto nosotros una cosa que me acabo de dar cuenta muy 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 importante cuando tenemos el usuario no vamos a devolver un password está feo está feo entonces el tema es que el repository que tenemos aquí ¿sí? tiene que devolver al usuario ¿qué cosa? todo menos el password todo menos el password entonces vamos a hacer un hermosísimo pick perdón omit si les parece y de user vamos a vamos a omitir el password y ya está no hay nada más ni nada menos acá no me debería cambiar nada directamente y acá es más arreglo todo vamos a ver si lo ejecutamos ahora ¿qué pasa? espere que esto ahí está porque tenía la consola abierta cerrada perdón y ya está ya andan de vuelta los tests ¿bien? perfecto para eso es el testing locuras de mi vida y ahora sí vamos al último de todo nos vamos a hacer el test del repository y con eso hemos terminado ¿bien? vamos a ver repository .test.ts ya lo tenemos vamos a hacer de vuelta un describe lo sacamos de bittest acá no es el dashboard API este es el repository tuki tuki lo cerramos ahí está espectaculares y de vuelta nos hacemos un moquito ¿sí? un moquito no vamos a hacer vamos a agarrar vamos a hacer como hicimos acá un mini mini mock entonces vamos a ir acá tuki a ver si ya lo tenemos ¿qué es esto? este es muy chiquitito por suerte ¿bien? vamos al test lo creamos lo importamos captamos ya está y ya podemos empezar a testear it.concurrent de vuelta nos tenemos que importar it esto lo hacemos de aquí tuki y ahora acá ponemos a ver si me lo hace solo should get the user por ejemplo y de vuelta vamos a agarrar y decimos bueno sabiendo espere vamos a cerrar ahí esto lo vamos a hacer más pensante así nomás ¿cuál es la forma de obtener un usuario? vamos de vuelta en el repositorio tenemos get user solamente recibo un mail perfecto yo yo no sé ni siquiera si quiero una variable para esto pero bueno vamos a hacerlo por las dudas samuelcito arroba gmail.com ¿les parece? bien y ahora el expect result ¿qué sería? un objeto que me traiga las cosas de samuelcito id1 nombre samuel el email es samuelcito arroba gmail.com ojo y ya está bueno hacemos la llamada ya lo sabemos ¿sí? agarramos usamos el user bueno acá estamos usando el user manager proxy podremos directamente utilizar el me gusta más para el test me gusta más usar solamente el repository trato de sacar lo menos las más cosas externas posibles que no afecten a este archivo yo estoy probando que mi repository ande no que el adaptador que le pega no yo quiero que el repository ande ¿sí? ¿Samuelito? no samuelcito me gusta poner así samuelcito entonces ya está tuki y entonces den que el resultado sea igual a lo que estamos esperando vamos a importarlo aquí y ya está listo dato de suma importancia esto no va a andar ya les estoy diciendo esto no va a andar éxitos una cosa que podemos hacer es ponerle un F fit a ver si me deja no entonces a ver gente de mi corazón alguien sabe en bit test cómo hacer para ejecutar una sola probita y ya está nada más ni nada menos si me lo dicen espectacular soy un copilot si no pero sin hacer el nombre del test porque si si o sea puedes hacer yarn test espacio y ponen el nombre del describes por ejemplo repository o lo que quieran entonces ahí está falló y ahí me está diciendo por ejemplo no se encontró el usuario vean anduvo esto está perfecto no se encontró el usuario además puede ser una muy buena práctica venimos acá y decimos que cuando haga esto esto to not era así ¿no? not punto to equal a expect result porque no existe tiene que tirar un error tiene que tirar un error esto vamos a hacer así ¿verdad? agarramos yarn test repo y tuki a ver ah porque está tirando lo feo espera un segundo está bien o sea está tirando el error desde adentro con el throw new error o sea que perfecto está bien lo que podemos hacer es un catch ¿sí? catch error agarramos esto lo ponemos acá lo cerramos y acá dale ah try perdón madre mía try ahí está y acá dame el catch catch error no me recomendás nada que asqueroso bueno que lo agarre y ya está entonces acá vamos a poner let result tuki y acá vamos a poner result es igual a esto y ya está esto debería andar debería decir que está todo bien vamos a hacer ¿verdad? que buena música perfecto pasó bien ya está miren get user user not found tiro el log y como hemos cachado el error pudimos continuar con el test perfectísimo está pero espectacular esto anda increíble ahora vamos a hacer el buen caso ¿sí? vamos a hacer de vuelta esto es todo lo mismo no se hace nada esto sería este get user vamos a agarrar y ahora decir should control that the user does not exist exist bien ya está este es el primer test vamos al siguiente el siguiente ¿cuál sería? probar it concurrent y ahora vamos a poner tiene que crear un usuario should create a new user ya está bien lo hacemos más simple ahora les digo por qué porque acá estamos probando que haga el login perdón que haga busque el usuario cuando no hay nada y que tire un error fantástico ahora lo vamos a crear y la siguiente ya sería hago un test probando que haya un usuario adentro listo bien y ahora vamos a hacer algunas cositas más interesantes ahora van a ver esto ya lo tenemos venimos acá hacemos esto 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 perfecto venimos adentro y vamos a hacer given otra vez todo lo mismo samuelcito arroba gmail.com tuki 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 lo cerramos aquí ya lo tenemos y ahora de vuelta vamos a hacer un den así perdón tuki tuki den no perdón buen ahí está y ahora sería vamos a hacer lo mismo así let result tuki try ahora acá adentro vamos a hacer un result es igual a una wait que le va a pegar al repositori mock punto create user y acá vamos a tener que crear un usuario bien tenemos el mock user que es name email hasta ahí está todo perfecto y esto creo que esperaba también una password perfecto entonces vamos a ver si funciona tiramos este coma y la password password epa password ya lo tenemos que nos está faltando a ver email steam record tab user ah nos falta la password perdón ya viene todo adentro es verdad es verdad si es así podríamos simplificar la lógica ahora que lo estoy viendo ahora la simplificamos si les parece bien porque la verdad es dividir al dope hacer esto así ahí está ahí tenemos esto hacemos el catching perfecto y de vuelta probamos ahora que si ese es igual vamos a ver si es verdad tuki yan test y ha fallado vamos a ver por qué ah me faltó el id es verdad es verdad porque ahora el expect result si me había olvidado perdón por esto const expect result es igual a todo lo que tiene arriba a todo lo que tiene arriba más un id que es el 1 porque es el primero que agrega entonces es así ya está y esta es la comprobación que tengo que hacer guardamos y ahí paso el test tiramos de vuelta y listo pasaron los test gente espectacular espectacular ahora vamos al tercero y al último to control that the user already exists esa es muy buena ok mira copilot ayudándonos desde tiempos inmemoriales a veces entonces acá lo que vamos a hacer es literalmente copiamos todo lo mismo si les parece bien porque realmente no hay que hacer mucha más chichel y limonada lo pegamos acá y ahora hay que crear uno y lo creamos de vuelta listo si nada más nada menos y es más así como está va a fallar esto va a fallar punto not to equal esto ¿saben por qué? porque ¿qué pasa? miren dónde creé las cosas es una cosa que hablábamos mucho con Samuel en mi work que es la siguiente ¿dónde cree mi instancia? lo he creado dentro del describe el describe hace que todo lo que yo creé aquí se comparta entre los test por lo cual acá prueba si el usuario ya existe no existe acá prueba si puede crear el usuario cuando lo cree eso ya va a estar acá adentro ya va a estar en esta instancia por lo cual cuando haga de vuelta este test va a fallar ya de una va a fallar ¿eh? porque es la misma instancia ¿qué podríamos hacer para hacer una instancia para cada it? tan fácil como venir acá arriba dar un enter y acá poner un before each ¿bien? un before each y decir que ante cada test ¿qué voy a hacer yo? me voy a crear el repository mock de vuelta ¿sí? así y esto lo pongo con un let y se termina esto va a ser que antes de cada test esto se reinicie pero no es lo que queremos aquí no es necesario ¿bien? vamos a hacer si es verdad lo que dije si esto no funciona perfecto pasó el test ¿por qué? porque el resultado no es igual a lo que esperábamos no anduvo siguiente tuqui vamos a hacer ahora el último de todos este sí que sí it should get a user bien ahora sí given de vuelta vamos a poner un mail que es samuelcito arroba gmail.com porque es el que hemos agregado anteriormente el inspector result es todo este objeto que ya tenemos acá arriba bien vamos a pegarlo ya está vamos a copiar esto vamos a borrar esto vamos a borrar esto y lo pegamos acá tuqui ahí tenemos el inspector result when let result otra vez hacemos el try and catch por las dudas no tiene esto tendría que andar perfecto ni un problema y ahora lo cerramos tuqui tuqui y ya está gente si va bien esto debería andar todo tuqui todos los tests han pasado espectacular ahora una cosa porque no lo puedo ver así no lo puedo ver así me parece asqueroso estamos creando un usuario pasando una password cuando la password ya está acá adentro horrible hacemos así venimos a create user y sacamos lo de password porque me está dando pero me está haciendo mal me está haciendo muy mal esto entonces ahora sí cuando encontremos el usuario el usuario adentro es un repo user por lo cual a ver omit password eso está bien esa password acá no va y ahí se devuelve ya está bien listo ahora sí a ver espera pero acá estábamos agregando el password que ya está en user ahora que lo estoy viendo en repo user que es esto que estamos devolviendo aquí y repo user dijimos que era todo eso menos password déjame pensar estoy pensando ok no vamos a hacer un camioncito vamos a sacar esto de password sí vamos a dejarlo que es el usuario más el id y después voy a tener otro que va a ser el export interface y vamos a poner external sí external user bien y ahora sí esto extiende esto pero vamos a hacer una cosa rápida esto lo que estoy haciendo es por vago no por otra cosa ahí está y es más no tengo que hacer nada es agarrar venir acá y decir directamente que external user es igual a esto y esto es un type se termina listo let's go entonces ahora vamos a cambiar un poquitito de repository bien van a ver que modifico acá y rompe en todos lados que es lo que quiero tuki ahí está vengo acá tuki ahí está esto ya tiene el password ya tiene todo lo que quiero ahora sí esto también que se rompa porque este create user está siendo utilizado de el form managing user y acá dijimos que era un repo user y no ahora es un external user y con esto vamos a tener todo ultra controladito ahora sí y no solamente ahí sino que vamos a tener que ir acá perfecto esto es un external user esto es un external user lo arreglamos tuki 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 perfectuli ya no necesitamos password eso es mágico para mí me hace muy bien realmente perfecto perfectísimo y ya ahora sí lo tenemos creo a ver venimos acá hay algo más que esté fallando por las dudas acá no va más el password ay que bien que me hace que no esté más el password ahí y ya está gente perdón me lo tenía que sacar del pecho ya está vamos a ver y vamos a hacer un yarn test y que corra todos los tests de todo tócate ya está anduvo todo gente todos los tests tanto el repository como el dashboard API así que tenemos todo funcionando colorado ahí está gente perdón perdón ¿cómo andamos che? ¿todo bien? ya hemos terminado ¿qué les pareció? ¿les gustó? ¿o no les gustó? está bueno ¿o no? una sola cosita que quiero mostrarles solamente porque dijimos que aparte de crear otro repository lo vamos a conectar ¿no? bueno sería muy simple vamos a agarrar vamos a ir por ejemplo la repoquerier que es el que estamos toqueteando ¿no? acá vamos a agregar de vuelta el password ya lo tenemos a ver si hago que me tire no creo realmente no creo debería estar todo más que perfecto a ver el register es un mocked user denme un segundo este register tenía user y password que eso perfecto sí bueno sí sí es lo mismo no me gusta mucho no me gusta mucho vamos a hacer ese cambiecito rápido ¿qué hablamos hoy? tiene que tener acá ¿dónde está user? acá es esto es pick autotiquete user más email más name y vamos a ponerle de vuelta interface bien esto es igual a perdón extends esto que está acá y ahora acá ponemos el password string y ya está me gusta más así ¿eh? sí, sí, sí porque me parece tonto tener que andar pasando esto y acá vamos a poner el password que es password y ahí está y ahora vamos a toquetear un poquitito nuestros modelos que realmente gente ya viene el password ahí ¿qué necesidad tenemos? che toqui miren miren cómo se simplifica todo ahora van a ver mira si no se simplifica todo queda más lindo y ahora vemos si anda el el test esperen, esperen hay cositas todavía esto se va toqui esto es neseni esto es user vamos a hablar hacerlo hacemos bien esto está bien arreglamos ahí perdón, arreglamos ahí ahí está y ahora acá hay un test que no necesitamos más el password porque lo estamos mandando acá pasamos el password que es de tipo pas miren TypeScript cómo me ayudó a hacer todo este cambio acabo de hacer un refactoring bastante grande en 5 segundos y ¿por qué es grande? porque está en muchos lugares y miren espectacular no tuve que hacer mucho y un test y si esto funciona toda la primera bien ahora estamos identificando donde hay errores ¿dónde está esto? en el show register perfecto vamos ahí shoot register acá estamos ¿no? show register me está faltando a ver expect result ok miren ahí tenemos un error no tendría no tendría que mandar el password porque dijimos que no lo quiero ¿sí? si yo creo a alguien un register por ejemplo no me tiene que mandar el password porque eso es reprivado ¿para qué se lo voy a mandar al usuario? ¿no? está feo entonces vamos a cambiarlo ahí encontramos un bug ¿ven? ¿ven? ¿ven como encontramos un bug gracias al testing? pues claro es terrible vamos con Samuelcito Samuelcito for the win ahora hacemos un Samuel ¿sos famoso? a ver Samuelcito ahora lo cambiamos a ver acá tenemos un error en repository hay una lógica que está fea acá este user que está entrando tiene name, email y password y se lo estamos metiendo como viene ese es el problema entonces vamos a hacer un destructuring super chiquitito acá que es dos puntos tuki y name is username email is email y prácticamente no mucho más ¿no? name is email y se va el password perfecto a ver si era así ah perdón 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 ya sé ya sé es acá y acá es hacer esto ¿cómo era esto? hace tanto que no lo hago remove new user punto password creo que era algo así ¿no? o delete ¿no? ¿no? delete ¿no? claro ok no pasa nada no pasa nada lo mismo hacemos lo mismo hacemos un mapping acá lo vamos a mapear y ya está no pasa ¿cuál es el problema? create user creo que es esto y ya está id es new user id perfecto a ver esto que tenía por las dudas perdón esto tenía id name, email y password ah password es justo lo que no quiero pagar listo a ver que me está diciendo un segundito id external user external user no está el id ok espera eso está mal external user tendría que tener un id sí entonces directamente esto ahora ahora sí ¿todo bien? ¿todo verde? muy bien qué espectacular che tuki test ahí va a ver qué nos pasó a ver en repository cuando creamos uno nuevo estamos mandando el password mal está bien gracias por el test ahí estamos viéndolo el mock está mal no lo hemos actualizado sí el password entra todo perfecto el spectre result no es mocked user ahora porque no mandamos el password sí eso está mal entonces ahora va a volver samuelcito en forma de fichas es más vamos a poner directamente esto mocked user punto name mocked user punto email y password es esto perdón el password es lo que no quiera listo bien ahora vamos a ver dónde más lo tenemos acá va a pasar lo mismo name dos puntos mocked user punto name email y no mucho más y creería que ya estamos y sacamos password a ver sabían eh que falló vino password también dónde está viniendo el password should get a user should get a user acá get user esto está devolviendo un password feo horrible lo que estamos haciendo id name email y ya está vamos de vuelta ahí anduvo todo ya a ver ah en qué lugar en qué lugar en el dashboard api vamos a lo mismo para papá a ver a ver en qué lugar en should register el lugar que no me está gustando nada password tuki 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 y está llegando un password eh ojeli creo que eso viene porque en el mock estamos mandando mal la cosa lo estamos haciendo feo vamos a decir verdad repo query stop y acá está estamos devolviendo eso exactamente eso está mal no hay que devolver un password ese es el tema esto papapá repo user es external user ahí va listo listo ya lo tenemos ya lo tenemos esto es esto y esto es esto no nos olvidamos de cambiar acá el tipao tuki y tuki y este se va uff ahí está vamos a arreglar esos tipaditos y ya hemos terminado gente ahora sí perdón eh que quería dejarlo perfecto realmente no quería ningún drama ya tenemos todo esto bien no hay errores en ningún lado venimos acá y hacemos el test y ahora perfecto ya está gente ven como sirve hacer testing ven como sirve el test no es porque el testing no sirve para nadie que no va a sirve para nada anda para allá anda para allá bobo bobo anda para allá que no va a servir el testing locuras madre mía el nombre de la fuente es una fuente que a mi me encanta que nunca me acuerdo así que ya te lo digo dame un second la fuente se llama yosadka ahí te la mando a ver es algo que hasta que ustedes no lo hagan no no anda bueno ahora se viene algo muy importante gente se viene algo muy importante dos cosas vamos a hacer una primerísima de todas vamos a agarrar vamos a salir de cualquier terminal que estemos perfecto vamos a agarrar todo lo que está acá literalmente todo todo a ver bien denme un segundito lo voy a cortar y lo voy a pegar acá afuera no sé si esto me va a dejar vamos a cerrar a ver o sea quiero moverlo afuera nada más vamos a hacer un ratito si se sube youtube no pasa nada si dios me lo permite si ahora va a andar ahora va a andar vamos que va a quedar bien el sonido hoy eh hoy queda bien el sonido lo prometo a ver si se está haciendo esto denme un segundito pumba source vamos a ver si es verdad eh a ver para atrás para atrás para atrás gentleman este es el que estamos perfecto recargo acá esto acá tiene que estar todo lo que estamos haciendo a ver por las dudas mmm esto se trago feo vamos a cerrar si guardo todo no sé ni lo que dice pero ahí está ahí está ah estaba pasando en los mochos es asqueroso copiamos acá venimos y lo pegamos listo y esto quedó vacidísimo fantástico tuqui lo borramos ahí abro de vuelta el VS Code perdón por esto gente tuqui no ahí tuqui derecho code listo es un programita espectacular que tengo para hacer resizing es increíble entonces vamos a venir acá de vuelta ahí estamos paradito ya todo perfecto quería borrar esa carpeta que estaba de más no me gustaba y lo que voy a hacer ahora es correr el test por las dudas yarn test y quiero ver que todo funcione todo fantástico anda todo git add uy git add todo git commit boom am tuqui tuqui fit dos puntos implement repositori repositori service and and testing esto en verdad tendríamos que haber hecho un commit por cada cosita está haciendo el commit esperen que me va a pedir una clave acá que esto es privadita y listo y ahora un git push y gente ya lo tiene en el repository si y saben lo que vamos a hacer muy importante super importante una cosa de locos importante bueno vamos a agarrar vamos a ir a la web van a buscar en github a gentleman programming si van a ver que está este código nuevo que hicimos ahora se los paso eh gentleman programming repositories ok si somos nosotros bien vamos a meternos en cualquiera como para pararme gentleman programming y van a ver que en algún lado por acá está hexagonal architecture acá lo tienen gente vamos a pasarlo ahora rápidamente si lo voy a pasar por acá y van a hacer lo siguiente les voy a dejar tarea que tienen que hacer quiero que me hagan un pull request porque esto está open source pueden hacer lo que quieran quiero que hagan un pull request y ustedes hagan el servicio de que el control plane que es lo único que no hicimos si si ustedes se fijan en la parte vamos a hacer más zoom de adaptadores si en la parte de drivers está el control autenticator staff adapter ok así que tienen que hacer el servicio que este adaptador utilizaría ¿se entiende? bien ¿van con detuti? ¿les parece buena idea? divertido y lo evaluamos después? ¿si? no ¿quién dijo eso? ¿shower? bien eso es lo que vamos a estar haciendo ¿ok? ese es el trabajito que les voy a estar dejando y yo voy a ver los pull request que me hagan si me hacen un pull request voy a entrar voy a investigarlo y voy a ver qué onda perfecto y ya está gente eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado nos vemos es no 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 ¡Gracias!